Siempre, lo veo. Este aplauso es para vosotros. Bueno, aquí está, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Gracias por los aplausos completamente merecidos. Soy muy fan de este especial. Es que, la verdad que es de lo mejor que hemos hecho. Están muy bien hechos. Están muy bien hechos. Los archivos son espectaculares porque son muy raros. Son cosas que no se ven. ¿Cosas que no habías visto? Las voces de Julia, y la tuya se hace, pero la Julia y Javier son espectaculares para ese momento. Y es algo que no existe en los medios de comunicación. Tal cual. Esto es muy serio, Pepe, lo que estás haciendo. Está muy bien. ¿En serio? Y sí, porque la verdad que no hay nada así. Qué bueno. No sé, ¿viste algún canal que hable de que están cumpliendo 40 años de democracia? Todavía no. Y con ese tiempo de desarrollo. No, el desarrollo y pensamiento, y con el sesgo que me interesa también, digamos. Claro. Así que, pero claro, justo el anterior fue la época de los 90, y es muy interesante porque estamos hablando de un personaje que a pesar de que partió desde los 70, de los 80, en los 90 fue una figura clave en la comunicación del Estado. Total. Que es el señor Gerardo Andrés Zofobich. Totalmente. Y vamos a hablar del humor de Gerardo Zofobich. De hecho lo mencionamos en el último capítulo porque hasta tuvo un cargo, ¿no? El que era director de la televisión pública. Acá le empieza, el Carlos le da, primero maneja el zoológico. Sí. Buenísimo. Para que lo privatice. Y después... El zoológico acá de la Avenida Libertador. El zoológico de Palermo. Y después es el interventor de ATC. Durante dos años. Hasta que se va, porque hay malversación de fondos. Bueno. Y después queda tres años en las sombras manejando todo. Y así todo Canal 7 en esa época. Yo les recomiendo mucho un libro que se llama Pandesa Partida. Ajá. Que habla del Canal 7 y ATC y la política de Natali Sheckman. Que habla mucho de esa época y de todo lo que fue Canal 7 y su vida política, digamos. Bien. Perfecto. Para el video ponele de él con Norma Pla. ¿Fue en Canal 7? No. ¿Ese polémica en el barcelo? Sí. ¿Sí? Creo que ese es Canal 7. Y de hecho el de... Que está Carlos también es de Canal 7. Bien. Perfecto. Carlos I. Menem. Ahora, no lo he dicho. No lo quería decir. Bien. Hola Adri. Te saluda el chat. Hola a todos. La última vez te agarró COVID. La última vez, sí. Sí. Por eso... Uh, la conchera. Ahora vive dengue, ¿no? Ahora juega el dengue. ¿Me hacés la dedicatoria? Eh, Adri. ¿Lo leyeron esto? Todavía no. Es emocionante. Es muy lindo. Lo empecé nomás. Hacé una dedicatoria linda. Dale. Arrancaría con esto. La figura de Sofovich es muy importante. En principio diría que del siglo XX es la persona... Después de los Yankelevich que crean la tele acá, es el tipo más importante en la televisión argentina. Te saluda Martín Garabal en el chat. Hola Martín Garabal, ¿cómo estás? ¿Cuándo lo vas a ver a Martín? Hoy, porque estamos en Luzu TV, de 19 a 21, haciendo edición especial, special edition, y tenemos muchas sorpresas hoy. ¿Le mandás un abrazo de mi parte? Le mando. Dale. Le mando. Perdón, Adri, te interrumpí. Bueno, Sofovich viene de una familia de su padre que era periodista, autor, y Gerardo empieza haciendo las veces de periodismo, después hace algunas columnas, y después entra a la televisión escribiendo un programa de Carlitos Balá, y no para nunca más. Entonces, empieza el éxito más grande en 60, 63, y nace Operación Jajá. Ajá. Que ahí, bueno, de ahí nace Polémica en el bar, la peluquería de Don Mateo, y no paró hasta que se murió. Pero que Polémica en el bar y la peluquería de Don Mateo son como spin-off de Operación Jajá. Exactamente. O dentro de Operación Jajá sucedió. Eran dos sketches de Operación Jajá que después terminan siendo unitarios. Perfecto. Y sí, y que la gente ni siquiera sabe que salió desde... y en Operación Jajá estuvieron todos. Claro. Olmedo Porcel, Minguito, Fidel Pintos, Javier Portales, todos. Es un poco reiterativo para el que nos ve siempre, pero siempre está bueno recordar que la televisión en los 60, en los 70, ocupaba una centralidad y una hegemonía en el discurso público, que quizás hoy es difícil dimensionarlo, ¿no? Pero las personas importantes de la tele eran las personas más importantes del país prácticamente. Sí, claro. Pero aparte, este tipo no se quedó solo con la tele. Empezó a hacer obras de teatro. Las más exitosas obras de teatro de revistas del país. Y después hizo cine. Hizo varias películas como autor compartida con el hermano, con Hugo Sofovich, que fue también el hombre del humor en los 70 más importante, en los 80 también, y hasta en los 90 que siguió laburando. Hugo Sofovich es No Toca Botón, el programa más exitoso del medio de la historia, para dar una idea más o menos. Bien, no sé en qué me había quedado, pero nos vamos a centrar básicamente en lo que sería el humor de Gerardo, no tanto de su parte, más la persona Sofovich, que de su tarea artística como autor. De hecho, él es el director de Los Caballeros de la Cama Redonda, que es una de mis comedias favoritas argentinas. Sí, siempre la nombramos. Él es el director. Él, en esa película, hace el debut cinematográfico, Moria Kazan. Claro. También es eso, ¿viste? Es la biblia de los medios de comunicación. Sí, y también tiene la manualización de fondos, su vínculo con la política, con el menemismo. Infaltable. Trabajó en la dictadura, un tiempo estuvo prohibido en la tele, pero igual hacía películas y teatro, y después estuvo habilitado. Tuvo, nada, vínculos con todos, digamos. Era un tipo realmente polémico y era un tipo malo. Era un tipo, la verdad, es que la verdad que era su figura, era el mito, era que era un tipo jodido, que maltrataba a las personas que trabajaban con él, y que era severo. Y lo hemos visto, era un tipo severo y jodido. Él decía que era jodido y que era riguroso en el trabajo, que si las cosas no salían bien, él entendía que la forma era maltratando. Pero él capitaliza eso, y su humor se basa en el estereotipo que hay, en la leyenda, en el mito, de que Sofovich es malo. Un viejo gruñón. Exacto. De hecho, cuando estaba el jurado bailando, aparecía él y sonaba la música del padrino. Sí, boludo, total. Te pensás que en un momento dijo, no, ¿cómo me van a poner el padrino? Tengo nietas. Nada, nada, nada. Entonces, eso es espectacular. Vamos a arrancar los 90, sí, principio de los 90, él estaba como interventor en ATC. Iba de entrevistado a Peor es Nada, Peor es Nada, en Canal 13, la rompía todo en el rating con Jorge Ginsburg. Y hacía las famosas entrevistas, donde al final terminaba con cómo fue tu primera vez. Y sucede esto, vamos con el primero, porque si no, no llegamos más. Bueno, ¿con quién te llevas bien? Con casi todo el mundo. Y fundamentalmente con... De ahí viene que el mundo es chico. ¿Por qué te dicen en ATC, Regalo del Cielo? No, mentira. No, mentira, es un buen chiste. Es buen chiste, es buen chiste. Vamos a explicarlo, vamos a explicarlo. Lo explicamos, sí, que explícalo, explícalo. Sigan, Regalo del Cielo, porque solo lo puede ver el hijo. Es buenísimo. Con buen chiste, buenísimo. Pero ahora quiero. Más ingenioso todavía es el otro, que dice que la primera gestión que hice yo fue sentarme a una mesa conmigo mismo. Es buenísimo, Gerardo, por si no lo conoce alguno, Gerardo, te quiero contratar para el canal. Yo me fui a la otra silla y dije, bueno, quiero dos millones de dólares. Volví a esta silla y dije, no, te doy un millón y medio. Entonces me presenté y dije, está bien, acepto. Entonces volví y fui corriendo a decir al presidente Menem, Carlos, te ahorré 500 mil dólares en la primera contratación. Ese es el chiste. Que cuentan de Gerardo y él lo cuenta. Excelente. Él cuenta el chiste que hacen sobre él. Me parece un buen chiste. Es un muy buen chiste, pero también es como... El chabón absorbe todo lo que dicen de él y se lo utiliza absolutamente. Canal 7, esta época, digo, estoy linkeando toda esta época por esto que vi del especial de la democracia de los 40 años. Y en esa época, Gerardo, de las cosas horribles que dicen, de la valorización de fondos, porque de hecho, él tenía producciones personales adentro de Canal 7. Claro. Y terminaba como medio... De los dos lados del mostrador. Exactamente. Pero también había puesto muchísimos programas que eran muy exitosos. O sea, PNP, lo pone Gerardo, a Asaya lo pone Gerardo. PNP, Raúl Portal y Mariana Fabiani, ¿no? En Estina Pais era al principio, una producción de Gastón Portal. Primero era un segmento, era robocopia el programa. Tenía un segmento que era de archivo y él dice, esto es un programa entero, dice Gerardo. Era como bloopers, ¿no? No, sí, era bloopers de la televisión. Bloopers de la tele, claro. Sí, 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 o cosas raras de la tele. El Palacio de la Risa, Antonio Asaya, número uno, tiene un personaje que era la empleada pública. La empleada pública, en esa época, en Canal 7, era la persona que entraba. Estaba en la mesa de entrada de la TV pública, de ATC, y permitía o no permitía que entrara la gente. Y un día fue Gerardo Sofovich a entrar por Tagle, por la entrada de Cosi, y pasó esto. Hay gente acá que entra por un lado y gente que entra por otro. Son los reglamentos. De toda la señorita, no sé con flora, flora, flora. Flora. No sé si los reglamentos... La Dios y la no flora. No, ella es la González. ¿Usted por qué dice flora? No, lo que pasa es que esta mujer lo ve, a usted se desespera. No, 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 no. No sé, no, 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 no. No quiero entrar en intimidades. Intimidades de acá del personal. Usted tiene que entender esto De todas maneras Cuénteme No, no le voy a contar, le voy a decir taxativamente Que estoy entrando porque tengo gente esperándome Es un absurdo Que son empleados de la empresa Nosotros suponemos que debe estar ocupadísimo No, 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 porque no podemos Dejar entrar a la gente que no le corresponde Entrar por este lado Yo entro por donde se me Pero ayer por donde salió Como todos los días salgo Y entro por el garage Y no veo que no se está dando la razón ¿Y ahora para qué viene por acá? ¿Por qué viene? ¿Para qué viene no? No, no, bueno, no te vale ¿Por qué viene no? No te atragantes, González No, está muy... ¿Para qué viene no? Porque además yo le pregunto ¿Qué hace tomando mate? Bueno, esto era... Esto dura 11 minutos Está subido a YouTube entero De Argeoprisma Se ve re bien Se escucha muy bien Y es desopilante Y el ritmo que tiene es increíble Bien Y aparece esto de Gerardo Que es Gerardo haciendo de Gerardo De jefe malo Sí, del interventor del canal Del presidente Hago lo que se me canta Sí, exactamente Y entraba ahí El tipo este es... Es un buen actor Gerardo Gerardo no arranca poniendo la cara siempre De a poco empieza Primero empieza con un programa periodístico De entrevistas Después empieza con la noche del domingo La noche del sábado Y después, polémica No era él el protagonista En la polémica que estaba sentado Era Fidel Pinto Después se va Fidel Pinto Se entra Jorge Porcel Y en un momento empieza a entrar él Y poner la cara Pero pará ¿Fidel Pinto fue el primer conductor? Claro De la sección polémica y demás Que en realidad Al principio era mucho más humorístico Y menos periodístico Obvio, obvio Y dejó el golpe Se empezó haciendo una cosa más periodística Y más operadora Sí, sí, sí O opinóloga Gerardo hace dos películas serias De Juan Carlos de Sanzo Juan Carlos de Sanzo es el director de Eva Perón La de Esther Golis Y Víctor Laplaz No te olvides de los polémicos En el principio de los 80 Hay dos películas Que se hacen Que una es el Cuando decís hace ¿Qué te referís, Adri? El desquite y en retirada Como actor Ah, como actor serio Lo matan en una Hace de policía en otra O sea, ese Es muy bueno Hace de malo Hace de Gerardo Es espectacular Yo les recomiendo Porque son películas Bastante decentes Con esto de ser malo También Bastante decentes Sí, sí, sí Voy a ser malo Y acá hay una entrevista Muy famosa Este Lo van a reconocer Que es una meada Hermosísima Que le hace a Luis Majul Tu nombre, por favor Y la pregunta para Gerardo Zofovic Me llamo Leonardo Y te quería decir Que más allá De lo que pueda hacer El señor Zofovic O yo O no Vos no tenés ninguna estatura Para Te va a dar vuelta 800 veces Muchas gracias, eh Hasta luego Sí, te escuchamos Yo a Zofovic No es centro de mi devoción, ¿no? Pero vos hermanos Son muy pelatudos Bueno Muchísimas gracias, eh Gracias por comunicarte No querés seguir Que sigamos charlando No, no, no Esto no Esto Esto no habla mal de mí En una de esas Habla mal de usted Zofovic Esto es espectacular ¿Qué? Porque acá Zofovic podría haberse quedado callado Pero esto es la meada tremenda De decirle No querés que hable por nosotros Que te están barriendo a vos Es de un nivel de Primero rapidez Y aparte de maldad Total De maldad total Veía recién La cara No se movía nada O sea Estoico Estoico No querés que sigamos No se le mueve Ni una pequeña risa O sea El tipo Aparte de todo eso, ¿no? La cara La voz Sí, sí La forma Es todas cosas de villano Es que Era un villano espectacular el chabón Hay personas a las cuales la maldad Les calza Pero justo Nacieron para ser malvados Si uno quiere buscar En el pasado Como cuando vemos una película Y buscamos Los porqué De las razones De la gente Por cómo es Qué mal lo dije De las razones Por los cuales Las personas Son de una manera Sí Los Origins Claro A los seis años Gerardo Sofovich Tenía una familia Que no eran ricos Pero andaban bien Tenían una empleada en la casa Y salen a jugar Gerardo y Hugo Por la calle Ellos vivían por la zona De Retiro Palermo Y salen Caminando por la calle Y la empleada se distrae Gerardo empieza a jugar Y cuando se da vuelta Termina abajo de un tren Gerardo termina abajo de un tren Y pierde una pierna A los seis años A partir de los seis años Gerardo tiene una pierna Ortopédica Siempre de las mejores del mundo Guau No sabía Adri Que había sido el pibe Claro Es muy chiquito Mirá Y evidentemente Marca una forma Una personalidad Que eso lo termina haciendo Esto que yo digo Lo digo por dos cosas Una porque Él siempre se está burlando De su leyenda De su mito Y de su forma De ser que era un malvado Un villano Maltratado Un jodido Un severo Pero con la pierna No De hecho No le gusta ese chiste Cuando entraba a plano Era que ya estaba en plano O estaba sentado Trataba de no mostrarse Siempre caminando Pero un día Le salió el tiro Por la culeta Este lo van a recordar Seguramente Un chiste tan cruel En una oportunidad Le pasó algo espantoso Con un famoso conductor De televisión Que tiene un problema Una pierna Y usted usa un chiste Que momento difícil No No Tuve que compartir camarín Está todo bien Pero mejor A la cara Compartí camarín Yo digo Ay qué suerte Seguramente Con una de las lindas señoritas No Adentro estaba Roberto El utilero Encima recién bañado Lo miro Roberto Ahora que te veo denudo Te falta el pitulín No Me falte una pierna Me dice Ahora una cosa Tú sabes que todo lo que se acuerda A mi esposa A mi esposa le digo Y dijiste que no Rodrigo Ahí está Rodrigo Me lo merezco Me lo merezco En ese momento te diste cuenta Como que iba de vuelta Saqué ese show Del monólogo Es el chiste Lo saqué Nunca más Nunca más Hice un chiste espectacular Pero no lo hizo contra él No, no Se dio cuenta ahí De hecho si lo ven bien después Es un momento que como que mira el vacío Y se da cuenta Que le estaba haciendo un chiste sobre Pero no era Porque ponele que era otra persona Que se puede reír de su Sí, cualquier cosa De su pierna De lo que sea Y este nunca se hablaba del tema Era raro que hable del tema Es espectacular ese momento A mi me encanta Si yo les digo a ustedes Una foto La foto más random de la historia De los medios de la televisión Pipo Chipolati Sosteniendo un bebé Junto con Gerardo Sofovich Charlie García Y no me acuerdo quién La hija de Caradajean Vamos a ver esto Ya se afogó Usted va a ser padrino de dos niños Se pueden ser los dos padrinos de dos niños O cada uno tiene que elegir uno Ah, eso es una opción ¿Qué otro le ha dicho al Papa? Esa cosa ¿Va a haber ceremonia? No puede ser No puede ser Pero luego cuando llamé Se me ocurrió Como se ha dado uno Y ahora me gustaría Que cuando la gente me pregunte El padre es el padrino No podemos decir Pero a los pocos Y le digo No, gracias ¿Somos padrinos de los dos? ¿O preferís que uno se jaja? Tiene tu preferencia Y lo que vamos a decir Ya la vamos a pegar a mí No, no, no 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 Es espectacular Gerardo estaba Podía estar con No sé Con Moria Casar Suárez Jiménez Charlie García Pipo Chipolato O sea Tenía una amplitud de Sí, claro Era un tipo Muy, muy carismático Sí, sí Muy espectacular Y con calle también Porque Para mí un chabón así Para estar con esos personajes También como Es gente acostumbrada A ver fisuras A ver rotos A ver drogas Sí, claro No es un careta No, claro, claro Sí, totalmente Y a estar vinculado con el poder Y también con un tipo Que venía a cortar la manzana Porque no nos olvidemos de eso El chabón inventó Un juego Que es espectacular Que es cortar la manzana A la mitad Y el que Y tratar de que las dos mitades Pesen lo mismo Y el que estaba más cerca Ganaba un auto O el shenga Sí O el shenga O pulseadas en televisión Es realmente Un gran talento Si bien Estamos hablando muy bien De Gerardo Sofobis Sofobichismo Esta parte de Sofobichista Mostremos esto Para dar un pequeño indicio De también Otras cosas de Gerardo Otro chiste Usted sabe que se descubrió Donde está el punto G De la mujer En la G de shopping Bien Ese chiste Malardo 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 Y él es malardo Contando los chistes Se lo saca de encima Se lo saca de encima Se lo saca de encima Pero sin embargo Es como la cosa Que le quedó El estigma de Gerardo Va a ser para siempre Que era Bueno Un tipo Maltratador Sobre todo Mujeres No Y sí Y realmente Machistas Sus productos Las chicas Revolver del fondo Que eran Los cupones Donde las secretarias Con poca ropa Revolvían Y si revolvían El fondo Se les veía Más el ojete Etcétera Ahora Bien Esta es una defensa Que la estuve Meditando bastante De hacerlo Pero Si bien Gerardo En toda su Trayectoria Fue Lógicamente Machista Porque El lugar donde Los tipos sentados En polémica Eran tipos Las minas Venían a hacer Una cosa El humor De Gerardo No era estrictamente Machista Digamos El objeto de burla No eran las minas Sin embargo Todo el El contexto Lo era Claro Murió un 8 de marzo Dicen Si murió un 8 de marzo Que era el día de la mujer Exactamente Como dijo Reynaldi También dijo Era un caballero Y justo Viene a morir El día de la mujer De otra mirada Te salió bien Gerardo Destacar Gracias Lo estoy viendo mucho Tiene como esa cadencia Si Pero Quiero decir Yo viendo los chistes No era que La mina que entraba Era bardeada O bastardeada Pero si el contexto Si los roles Si la La lógica Era eso Y por otro lado Cosa que me dijo Mariano Yudica Cosa que es verdad En el episodio de comedia Que les recomiendo Que es imperdible Y también De Georgina Alvarosa Que cuenta un montón Cómo laburaba Totalmente No había un guión Si ahora vas a ver eso Había que saber todo De memoria Espectacular Ahora Buenísimo Porque ahora vamos a hablar De eso Que es que Gerardo es El primer Es el tipo Que pone Que encabece Una obra de teatro Una revista Esa flor de la vez O sea Si queremos Hablar de todo De la totalidad De su mirada machista Que es verdadera Y de esto De que hablábamos Del tipo de humor O de contexto También tenía eso Yo estoy seguro Que no lo hizo Por Porque era Una La liadina Claro Lo hizo porque seguramente Le iba a rendir Espectacularmente Pero sin embargo No tenía ningún prejuicio Con el CEO Y que estaba ahí Que era una figura En polémica en el bar Que estaba en la noche Del domingo Y que estaba también En los programas De Canal 9 Y Flor de la vez Fue una figura Importantísima En ese momento Y le iba a reír Como para hablar de todo En la totalidad Tengo unas perlitas Ah bueno Tengo un chiste Este chiste Que cuenta Que lo subí a Instagram Que es un chiste Sobre River Lo cuenta Marardo Él era gallina ¿No? Él era bostero Muy bostero Claro Y cuenta un chiste Sobre River Pero lo interesante No es el chiste Sino es lo que sigue Al final Que suma todo Lo que es Gerardo Sofovich Por favor Además jugarías en Boca Te está invitando Para el equipo Bicampeón Bicampeón ¿Conocen la historia Del fanático de River? Que había hecho la promesa Y subió Se sube a la Concagua Con todo el trabajo Que supone Siete mil y pico de metro Una hazaña Llega Porque quería darse ese gusto Llega a la Cúspide Y desde ahí grita Con toda la fuerza River es de primera Y el eco dice Era, era, era Era, era Pero miren ahora Pereira Es muy de boludos Cuando uno está contando Un chiste Adelantárselo a otra persona Porque hacerte el canchero Que lo sabía La creación de la policía Metropolitana Es increíble eso O sea Contó un chiste Vardió Un productor Que era Pereira Que era su productor Del último tiempo Que tenía eso Y después metió Un chivo sobre la policía De Macri Gran amigo también Sí, sí Era amigo de todos Sí, sí Era muy amigo de todos Él inventa esto De mandar al corte Dos y uno Uno y dos cortitos ¿Viste eso que él decía? Él terminó Él mandaba al corte Decía Mandame dos y uno Que era uno largo Y dos cortitos Él, el aire producía Claro Y decía Que, cuántos chivos Meter en el coso ¿Por qué hacía eso? El chabón De verdad En un momento Cuando aparece la tele Después aparece El control remoto El control remoto Es algo Luego de pararse A cambiar la tele Era una actividad Que tal vez no era Uno dejaba Como si fuera el dial Que lo dejás ahí Y queda todo el día 107.3 Perfecto Y, pero en un momento No, cuando aparece El control remoto Y aparece el zapping Él se da cuenta Que las pausas Son el momento En que la gente Va a cambiar de canal Entonces anuncia Más o menos Cuánto va a durar La pausa Para que la gente No se vaya O sea Estaba muy metido En ese momento Después quedó viejo Algo que hace Telefe Ahora Que te pone un contador Digamos Sí Ah, yo vi eso Sí El tipo publicidad de YouTube Viste que te dice Cuánto queda Ah, mirá Espectacular Pero digo Muy pionero Muy pionero Muy pionero Tengo un hallazgo Que estoy fascinado No encontré La totalidad Me lo había pasado Hace mucho tiempo Alexis Moyano Que es Un día Videomatch Que videomatch Si lo pensamos Es la continuidad humorística De la leyenda De lo que era Gerardo y Hugo Digamos Sketch Tele Humor absolutamente popular Y un día Vamos a ver a Gerardo Disfrazado de Tinelli Conduciendo Videomarcha Mirá Y me resultó que vero Mirá Impresionante Que vero era Qué onda Grande Gerardo Espectacular Gerardo Que te ídolo Lo ídolo Lo quiero Te quiero Gerardo Es un ídolo Sensacional Espectacular Angi Vení Tráeme la La mostaneza ¿Por qué te apuraste Si no te vino Perdón Nos envió la gente De mostaneza Una Ensalada de atún Arroz y verdura ¿La ves ahí? ¿La ves bien? Sí, está bárbara Ahí la tenés ¿Ves? Buenísimo Marcelito Esperá Tiene apio También esto Del apio Lo habíamos hablado Tiene apio ¿La vas conmigo? Sí, la voy a comer toda Bueno, nada Él se iba Iba y jugaba Y era La mostaneza Espectacular Es espectacular Es espectacular Juan Carlos Calabro El Contra Entre otros personajes Que tuvo Uno de los más importantes Que fue el Contra Tuvo Cuatro Parteners El personaje De Renato Pazalacua Que lo hacía Juan Carlos Calabro Y él tuvo A Antonio Carrizo En el último tiempo Sí Marco Zucker Al principio Fernando Bravo Porque él iba cambiando De canales Entonces la figura Del canal Que ya estaba Era el partener Del momento Y en un momento Estaba Gerardo Sofovich Como partener Que es lejos El mejor ¿Por qué? Porque los otros Eran buenos tipos Claro Y este Calabro estaba Bardeando a Sofovich Que era un O sea Era más divertido Bardear a alguien Que era un malo Que a Carrizo O a Fernando Bravo Que eran tipos Espectaculares O sea Queridos en la tele Este era como La leyenda del malo Y este también Hacía eso Así que traje Un pedacito El Contra mínimo Ah Esperá Antes que lo pongas Aclaro Gerardo Sofovich Y Hugo Sofovich Empiezan a laburar juntos Arrancan su trabajo juntos Y en un momento Se pelean Y están 22 años Sin hablarse No Hasta que en un momento En los 2000 Se vuelven a Ah no sabía No me acordabas No se hablaban Se odiaban Era como una cosa Que se sabía Y aparte las preguntas Eran cuándo Se van a mirar No se sabe bien Por qué 22 años Sin hablar con tu hermano Exactamente Lo digo porque Hay un chiste Sobre eso En este pedacito Yo no me pude prestar El auto Gerardo Esto estaba llenado Gerardo Usted sabe que cuenta Con toda mi estima Présteme el coche Yo no 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 es eso Es una cosa Es una locura Mía si quiere Gerardo Yo no le presto el coche a nadie De verdad No me gusta Le digo A mi hermano Que lo adoro Me pide el coche Y no se lo presto Si me lo pide No se lo presto a nadie Tiene un hermano ahora Y debe tener dos años Porque hasta hace dos años No lo tenía Esto estaba todo llenado ¿Sí? Completo el contrato Para que otra pregunta ¿Era en vivo o no? Esto No era en vivo Era grabado Pero Era todo de una Estaba Todo de una De hecho cuenta Calabro que esto Cuando fue la época de Carrizo Lo hacían Hacían los libretos juntos Siempre con el partenero Hacían los libretos juntos Con Carrizo se peleaban un montón Porque Carrizo le quería hacer Decir Como decir un chiste Calabro Y Carrizo no era humorista Pero con Gerardo La tenían re clara Y lo hacían espectacular Yéndonos Vamos a ir cerrando un poquito Que está la compañera Presente Tengo acá Esto que hablábamos antes Lo que nos habían dicho Lo dijo Pablo Granado Mariano Diúbica Y Georgina Barbarosa Que aparte de ser maltratada Por Gerardo Cuenta en el podcast También en comedia Tenía una razón Por la que Era más fácil Que se enoje Gerardo Era porque Se las complicaba mucho A los humoristas No es que había un libreto Cuando llegaba A la peluquería Se ponían todos Alrededor de todos Desde el primero que entraba Hasta el último Rolo Puente El que esté Y él decía Bueno vas a entrar Rolo Vas a decir tal cosa Y vos le contestás tal otra Y vos le decís esto Y entre el otro Entonces él daba Detalles muy complicados Y después se enojaba Porque no se lo repetían Exactamente como él había dicho Eso le había pasado a Georgina Que tenía que decir Como ver un sándwich Tomate jamón Que yo No te dije Que era tomate Entendés Pero la puta madre No tengo donde chequearlo Bueno eso Y hay un hallazgo Que me parece Lo más lindo que encontré Que es En el principio del 2000 Creo O fines de los 90 No me acuerdo bien Pero es Susana Jiménez Hace el sketch de Susana El sketch de Susana Lo empieza El autor es Hugo Sosbovich Y Hace su última Aparición de Gerardo En Telefe Donde lleva La peluquería Y Polémica en el bar El mejor Polémica en el bar Que era con Guido Casca al lado Ese Polémica era el mejor Estaba Portales Me acuerdo Rolo Puente Portales Guido Casca Y Nabolet Juana Costa Era Espectacular Espectacular Ese con Guido Casca Estaba increíble Bueno pará Entonces hacen el sketch De Susana Escrito por Hugo Sosbovich De Gerardo Haciendo con Gerardo Contando Como era que dirigía La peluquería de Don Mateo Dura dos minutitos Pero lo podemos cortar antes Vamos, vamos, vamos ¿Listos? Sí Tomá Cristian Bueno vamos a empezar A enseñar muchachos Sí Bueno Vos entra Vení por la puerta giratoria Como siempre Le decís Hola Don Mateo Vos no quiero abusar De tu visita memoria De que te estás Lo que se te ocurra Puede ser Buenas noches Verugo Me gusta Buenas noches Verugo ¿Se acordará? ¿Se acordará? Haceme una pancarta Buenas noches Verugo Sí Qué nostalgia Pero que no se te note leyendo No, vos sabés que se lo hago bien No, está bien Juan Y vos le decís ¿Qué día fresco? ¿Qué día fresco? Y vos le contestás ¿Cómo no va a ser fresco el día Si es de hoy? Qué chiste Bueno Yo sé que yo no sé Cómo se te ocurren esas cosas a vos Sí, va Pero si arrancamos así Hoy tenemos más de 30 puntos Con este chiste ¿Me estás cargando? No No, esperá ¿Cómo te vamos a cargar? Es gracioso Bueno, vos le decís eso Y vos le contestás No, lo que pasa es que ese chiste Me lo contaba mi abuelito Cuando tenía 5 años Está bueno Está bien Está bien Y viene la réplica tuya Esto sí tiene que ser exacto Le decís cuando su abuelito Tenía 5 años No, pero no creo que lo pueda decir Me voy a intentar Está bueno Vos sabés que con esas cosas me tientas ¿Me están cargando en serio? Te juro que no Está bueno en serio Este libro es de mi hermano Cuando es un libreto mío No se ríen así Es porque lo de tu hermano Está bueno Claro Bueno, el caso Pero lo lindo de esto Es que es Él va a hacer La verdadera Bloquería Él va a dirigir a los actores De esa manera Pero eso que están diciendo Está escrito por Hugo Es muy simpático Como es el entramado de esto Y aparte verlo en acción Así era real O sea, era bastante más parecido Esto a lo que recordamos de eso Tengo, me quedan dos videitos rápidamente Dale Uno es las poesías de De showmatch De videomatch Me encanta Mi sección preferida Un día Un día que fue invitado Gerardo Sofovich Buenas noches amigos Bienvenidos a este micro cultural Que denominamos ¿Qué tal? Grandes poemas de pequeños autores Vamos ¿Qué tal? Hoy compartiremos este micro de poesías Con el poeta Gerardo Que hoy está con nosotros ¿Qué tal? ¿Cómo está Gerardo? Bien, bien Bien Hoy trajimos la gallina Le hemos hecho un daño A la gallina Este año Usted es de boca, ¿no? Me critican por mis chivos Ok Acepto los hechos Pero al lado de Marcelo Soy un bebito de pecho Qué semillero es Rosario Qué semillero es Rosario De gente talentosa es Sede Fito Nevia Alberto Olmedo Y la excepción Y la excepción son ustedes Al director Yo le aviso Desde ahora Hágase cargo No le pido dos cortitos Porque acá Tengo uno largo Bien Los 90 Esto era Esto era Sí Este era nuestro pacapaca Samba Ustedes tuvieron samba Nosotros tuvimos esto Total Y acá estamos Bastante Bastante vestidos estamos Bastante bien Está bien Era espectacular Pero eso sí Ivana también No, no Le digo Era mi sección preferida De hecho Cuando terminé El Izer Me recibí Haciéndole una poesía Hacia El Izer Ah, espectacular En homenaje ¿Te acordás? Sí, sí, sí Lo he visto eso Y se nota mucho Que lo escribieron Cinco segundos antes Encima Es como una rima Así más o menos Muy bien Bueno, terminamos Con un poquito de Gerdo Hablando sobre el humor Y qué es su análisis Sobre su propio humor Hay mil definiciones de humor Una que yo creo Es la más clara La que mejor define Es una sola palabra Sorpresa Entonces Vos haces mejor humor Si sorprendés más ¿Quién es capaz De definir qué es la cultura? O Son los que desprecian La cultura popular Son los que desprecian Los que hace reír Al público Con buenos elementos Son los que creen Que la comedia cómica Porque todo en el teatro Es comedia Puede ser comedia dramática Comedia costumbrista Comedia musical Comedia cómica Entonces No se consideran Al Al género De la publicidad Un género menor Sofovich hablando Sobre el prestigio Sofovich hablando Sobre lo importante Que vengo diciendo Siempre yo Y que lo dice La mayoría De los autores Que saben sobre la materia Que lo fundamental Del humor Es la sorpresa Es por lo que no va Dijo Dolina Claro Pero también A pesar de que No había mucha sorpresa En Sofovich La estructura Era siempre la misma Era lo mismo Exactamente Sin embargo Él entendía que Siempre traer algo nuevo Era lo interesante Muy controversial El personaje Con muchas aristas Muy amplio Es inabarcable Y todo lo que está subido Que no pude ver Una vez Una vez En Saliendo que es eléctrica Charo López dijo Que en los 90 Ser mala persona Estaba de moda Y un poco Me parece Que lo que Lo que expresa esa frase Es que efectivamente Lo que primaba En los medios Que nosotros consumíamos Permanentemente Era esta cosa De maltrato De desprecio Chicanero Del humor Del descanso De tratar de reducir Al otro Permanentemente Y eso era algo Que también estaba muy presente En el trato Cotidiano ¿No? El puto El gordo El negro La trola La mierda Era todo así ¿No? Era un poco Sí Bueno No sé si todo Pero digo Uno prendía la tele Y estaba eso presente Hijo de la época Y de la época En la que se estaba viviendo De esto que hablaban En el otro día En el especial Del fin de las ideologías Y del descontrol Del consumo Y de la locura Que eran los 90 Les recomiendo mucho Más en el lado político Hay una charla En lo de Susana Las elecciones del 95 Que peleaban Carlos Por la reelección Sí Bordón Sí Y estaba No sé quién estaba No me acuerdo Si Massachesi Uno de esos En el Sí creo que sí Por el radicalismo Massachesi Y estaba Defendiendo a Carlos Estaba Sofovich Estaba por Bordón Arturo Mali Y Brandoni Por el radicalismo Y se mataron Y las cosas que le dice Sofovich A Brandoni Son increíbles Son increíbles Hay mucho para ver Y mucho para charlar Pero bueno Me parece un lindo pantallazo Para ver el humor De Gerardo Sofovich Nos encantó Adri Nos encantó Nos encantó Y este aplauso No es estrictamente para Sofovich Es para vos Adrián Lackerman Mejor 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 Es para vos Adrián Lackerman Te vemos esta tarde ¿Dónde? Estaremos en el USU TV ¿A qué hora? A las 19 horas ¿Con quién? Con Martín Galaval Alexis Mollano Martín Dolina Y estaremos por allá Y también Estoy siguiendo Toda la programación De Geratina De la total La federal Te veo en el chat Estoy ahí Estoy en el YouTube Ahí es más Donde estamos los grandes Está bien Adri Está bien Está bien Te queremos mucho No sé yo a ustedes Nos vemos pronto ¿Qué mirá Bobo? Tres estrellas Por Gelatina